Cállate, contigo yo quiero envejecer Cállate, que alguien dejó la caja de Alcánta de Alcánta ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Поеhamos, un vestido, un vestido, un vestido. Precisa comenzar. También también tenemos un acero de luz. Vamos a comprar, pero no nos vienen. Cuando llegamos, nos dejamos de secar las escuelas con papel para la seguridad de la seguridad, para que la gente no veía, que aquí no hay nadie. Ahora no se ve como la obra, pero sin la obra es muy visible. Estamos en el centro comercial para mirar una nevera y una lavadora. ¿Por qué no tenemos? Vamos a ver. 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 no sé, de la Zorba no sé mucho. Me gusta el color blanco. ¿Qué es el color azul? ¿Todo azul? Sí, sí, sí. ¿Todo blanco? Estas dos cosas de blanco, ¿no? Se da bien y el negro. No, pero aquí está el costo, claro, el Cosmos. 930 euros. Nada más. 3 exceca ¿Qué color nos necesita? ¿Qué color nos necesitamos? ¿Te gusta más negro? ¿Te gusta más negro? ¿Vas presión no me gusta? Sí, me gusta. Mejor LG Ciencias de la pantalla ¡Ciencias de la pantalla! ¡Aper! 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 ¡Papare! ¡Aper! 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 ¿Qué forma es normal? Ah, nevera americana ¿Qué es normal? ¿Qué es normal? Y vamos en el colegio Se trata de productos ¿Crees que es muy bueno? ¿Qué es normal? decidimos остановirse en este caso, porque es el más caro no, no, me gusta el diseño en el futuro queremos hacer la casa, para que el cocino fuera abierto y para eso necesitamos un buen diseño aquí hay un color verde, debe de ver muy bien me parece que es demasiado caro pero me gustó me gustó también debemos comprar una máquina nos gusta esta esta verde, verde, verde aquí hay un color verde pero algo que tiene que ser bueno pero algo que tenga que ser bueno pero algo que tenga que ser más la costa de 600 euros hay más coger hay más coger Efecto. Samsung. Samsung creo que podemos ver en Marcos. Marcos no le gustan Samsung. No, no es suerte. Tiene para las ventas. Debería a las ventas. Si desean es más ventas, no muchas. Bosch. te gusta? ¿te le gustan? ¿qué le gustan? ¿de si no? ¿qué es? esta es una especie de carita pero cool ¿es solo? no tiene brand, ¿verdad? no tiene design, tranquila ¿esto es la Samsung? ¿32? ¿que es uno de ellos? sí, pero ese color ¿cuál es un color? como en azul como el blanco, a la palanca. Es como la palanca. Y en la palanca, en la palanca, muy bien. ¿Vale? 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 No. No, no. ¿Vale? Sí, no, no. ¿Vale? No, no. ¿Vale? ¿Vale? ¿600? ¿600? ¿Vale? ¿Vale? ¿Dónde el cálculo? ¿Dónde está el cálculo? ¿Dónde está el cálculo? Bueno, vamos. Vamos a comprar un McDonald's. ¿Búrger? Y es suficiente. ¡Gracias!